Decidí ingresar al programa de monitorías del Poli porque primero que todo vi allí un apoyo económico gracias a que tengo una beca y además de eso puedo aplicar mis conocimientos desde la carrera que tengo actualmente como es comunicación social y periodismo, trabajo como periodista, hago lo que me gusta y además de eso puedo seguir en la universidad. Las oportunidades que yo encontré como monitor aquí en el Poli han sido muchas desde el campo laboral como el campo personal, he conocido a muchas personas, me han enseñado mucho y eso lo he podido aplicar en tanto en mi vida personal pues aquí ejerciendo mi monitoría en el Poli. Los aprendizajes que he tenido como monitor en el Poli han sido muchos en el aspecto educativo y en el aspecto laboral, he aprendido a trabajar en equipo, he aprendido temas también de responsabilidad en la vida laboral. Ser monitor dentro del Poli me sirvió demasiado, yo creo, hice muchos amigos, además fuera del Poli he podido incursar en esta carrera y gracias a todas esas enseñanzas me ha ido súper bien. Creo que las monitorías son un preámbulo para la vida profesional porque desde ya, apoyándonos también en la escuela, podemos también emplear todos estos conocimientos de una vez ya ayudándole, aportándole a la universidad, desde mi punto por ejemplo como periodista estoy ayudando en la oficina de comunicaciones. Básicamente como monitor del Poli desarrollé muchas habilidades, pero la que más me ha parecido que voy a necesitar durante el resto de mi vida ha sido saber manejar mi tiempo, tener en cuenta el tiempo de entrega de los trabajos y también organizar mi tiempo en cuanto a lo personal y a lo laboral. Definitivamente entre las primeras está el trabajo en equipo, la proactividad, el hecho de poder como proponer cosas nuevas durante el trabajo, el poder adaptarse a las diferentes situaciones que pueden presentarse dentro y fuera de la universidad. Acabo de destacar la beca, la oportunidad de poder estudiar con la beca es muy, muy importante, el poder tener habilidades en el tema laboral, porque pues si estás ejerciendo realmente lo que es tu carrera, siempre nos estamos renovando. Los tres valores que a lo largo de mi tiempo en monitoría mis mentores me han inculcado han sido sobre todo el respeto, la responsabilidad y la ética laboral. Recomiendo el programa de monitorías principalmente por el aprendizaje tan grande que trae, el poder aplicar todas las herramientas, el poder ser nosotros, desenvolvernos en este tema también laboral y académico y es que no dejamos de lado la academia, seguimos aprendiendo, seguimos haciendo muchísimas cosas y es como también no solo aportamos a la universidad, sino que la universidad también nos devuelve como ese granito de arena que nosotros estamos poniendo en esto que también es un trabajo y bueno, el agradecimiento es inmenso en cuanto al aprendizaje. Politécnico Gran Colombiano